Allí estás muy especiales, donde hay mesas distinguidas Vas a adornar con botellas, con mujeres muy lindas Los maltenes lo decoran a base de puras líneas La mesa de los dos, donde hay gente respetada De todas las fiestas de vos, de tal mesita alimentada Siempre hay gente distinguida, sus mesas son sin palabras Si ven una mesa al frente, si la ven bien decorada Es mejor que ni se siente, son mesas muy reservadas Para famosos valientes De la noche a la mañana, muchas meseras son ricas Por atender bien las mesas, se llevan buenas propinas A veces en una noche, pagan más que en 30 días Hay que vivir el momento, dicen todos los famosos Hay que disfrutar la vida, hay que brindar muy gusto Porque una mesa vacía, es como un alma sin ojos A cualquier baile que vaya, si ven una mesa al frente Y la ven bien decorada, es mejor que ni se siente Son mesas muy reservadas, para famosos valientes Son mesas muy reservadas, para famosos valientes Son mesas muy reservadas, para famosos valientes Son mesas muy reservadas, para famosos valientes